M, U, F, A, I, O, E U, F, B, 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 A, P, P, P La La El El La El 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 La El No La P con la I Si La El 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 ¿Pueden hablar? ¿Li... ¿Li o... ¿Li? ¿Li? ¿Li o... ¿Li o... ¿Li? ¿Li o... La L con la A. La L con la A. La. La. Esta letra, ¿qué letra es? I. A. Pi. Pi. I. Vale, venga, muy bien Hugo.